Esto es el Kitrin, un centro de desarrollo artesanal cubano y creado para rescatar las técnicas tradicionales cubanas en la confección de la prenda identitaria de Cuba, la guayabera. Los tejidos principales que utilizamos son el alcodón, el lino y la seda. Siempre estamos creando nuevos proyectos combinando las tendencias actuales con las tradiciones cubanas y con las técnicas artesanales.